Él anémicamente está bien, pero tiene muchas fracturas y lo tienen que derivar a corda porque acá no hay solución para operarle la cara. ¿Ya le avisaron desde el hospital que se tiene que ir a corda? Sí, recién me acaba de dar parte médica que sí, que se tiene que ir a corda porque acá no hay solución. ¿Qué tipo de lesiones tiene? Tiene múltiples fracturas en la mandíbula, en tres partes está quebrada. ¿Necesita una prótesis? Tres prótesis necesita, tres prótesis necesita. Y acá no hay cómo solucionar el problema. ¿Qué ha pasado después de las denuncias que se han realizado con respecto a quién podría haber participado de este hecho puntual del accidente en el transcurso del fin de semana? ¿Alguien apareció? No, no apareció nadie. No hay noticias del auto, no hay noticias de la persona que lo chocó, pero me llamaron y me dijeron que ahora estaba todo en manos de la fiscalía, que esperara el resultado. Que a ver si tenían alguna novedad, pero hasta ahora no hay ninguna novedad. ¿Qué determinación han tomado ustedes al respecto? Vamos a poner abogados, para que aparezca, para ver quién fue el que le hizo esto a mi que me lo destruyó. Me destruyó la cara, un chico de 19 años, sin comerla ni verla, de arriba se la llevó. ¿Le tiraron el auto encima? Le tiraron el auto encima. ¿Y se dieron a la fuga? Y se dieron a la fuga, lo dejaron tirado con la cara destruida y se dieron a la fuga. ¿Va a seguir adelante entonces? Sí, yo no voy a parar hasta que no voy a descubrir quién fue el que le hizo esto a mi hija. Eran tres chicas, tres mujeres eran. Sí, sosteniendo que podría ser un efectivo policial. Claro, por lo que me dijo mi nuera, dice que sí, que le decía que era policía y que le mostraba una credencial, que le mostraba algo. No sabemos si es o no es, porque no lo sabemos. ¿Existiese la posibilidad de hacer una rueda de reconocimiento por allí para efectuar o ver quién podría haber sido? Claro, mi nuera me dijo que sí, que si a ella le ponen, ella sabe quién es, ella se da cuenta, la reconocería, porque ella estaba más lúcida que mi hijo. Y a nosotros lo llamaron de la policía y le dijeron que mi hijo tenía alcohol en el cuerpo, pero por más que mi hijo venía a la confitería y ella tomaba, no tienen por qué venir a hacer eso. Así que porque tomo alcohol y cosas me lo van a matar, porque venía de una confitería y no es así.